Yo no estoy en 30% Ahí está ¿Por qué me te cojo frente a que vos? ¡Uff! Es la del sniper, boludo No se ve nadie, viste, con la espada, boludo Mejor Estamos aquí por la espada Estamos por la espada Eh, ¿por qué bajaste esos pelotudos, cierto Javi? ¿Por qué? Te tocamos porque llegamos arriba Porque me voy en la tirola y nadie ¡Mierda! ¡Qué boludo, boludo! ¡Por favor! ¡Mierda! 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 ¡Pero con todas las escopetas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No llevo su fusil! ¿Qué? si bueno 1 no tienen grises una escuva de 50 para adentro donde esta el Z usan una grieta y venite para acá si viendo como se tienen entre ellas si la pruebas hasta ahí vos no mata, no se vea ni cabrón le va a matar voy voy, pero no tengo que matar a él para subir esa mierda no se vea ni cabrón porque yo veo que le acaban de matar a uno si, TNT tengo un montón pero como subes ah, la tirolina pero no, porque como es super alto anda con la espada Z1 Z, 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 Z estoy frito está con la espada está con la espada acá abajo al frente mío Z, estoy muerto joder, ¿qué dice? ¿dónde está? salta cerca salta está en blanco bien bien agarra la guerra y vámonos 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 vamos a agarrar un 4 z vamos a agarrar un 4 vete a agarrar un 4 en la casa del último yo me llevo el loot y llevo minis para que te cubres la podes avaltar y tomar este minis están en la última casa acá si la espada te cura pero vuelve a poder soltar y te tomo un mini la espada te cura campe por acá y después la agarras no 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 lo usted todo digo y ese ruido raro boludo que onda esta casa está lutea z vamos a la otra si z pero no lleva mucha latencia el camino porque nos agarran va entre varios entre varios no sirve pelia voy a llevar mi loot no lo perden todo yo lleve algo no más porque si boludo tiene la espada y te da vida pero es el error toda esta vida si te encuentro una escuva y una agenda mejor boludo voy a llevar escuva y una agenda no tengo nada todavía estoy buscando acá hay minis si queres si buggeo esto me dice si que estoy haciendo vida estoy haciendo todo si te está curando de poco 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 si te da 200 de vida javi si te da 200 de escuva y 200 de vida pero te los quitan rapidisimo boludo nos tenemos que ir boludo no se donde esta el otro cofre ah arriba ah no puedo meter nada ahora me cuento boludo no bueno vamonos 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 en el quad javi veni buscar el cofre no no nos vamos nos vamos en el quad no te ven boludo lo dejate acá el ultimo acá esta si apuntas por arriba salta mas lejos Z y puedes contribuir pero llama mucho si llama mucho la atencion Z que hay minis? un SCAR Javi un SCAR un Doro si ve que te disparan Z construyo boludo no tengo que matar el pedo mas que podamos ganar esta partida boludo yo mas yo mas si boludo si boludo si boludo si lo unico que es lento para cubra el tema es que no nos ve nadie aguanta el final Z aguanta el final boludo si hay que conectar espada en el final después de disparar yo le rompo todo si lo voy a romper pero si te ve que te empiecen a disparar construyo boludo construyo boludo construyo boludo construyo boludo construyo boludo para otro lado casi en eso de allá venia a buscar aca venia en ah ya se estaba solo estaba solo ella habia ido a agarrar la espada y estaba solo Javi hay que tener frente de gente aca? si el frente tuyo pero todo no viste? lo vi tarde esta en la pileta Z dale dale son dos dale dale no el otro dale matalo tu puedes tu puedes tu puedes me tomo el toalete acá hay mini acá hay escudo tomatelo rápido guay todo este si que le gano Javi lo viste tarde esta en la escudo si bien cuenta ahí tu metes todo aqui hay mas bala para vos me llevo la silencia tengo todo Z tengo todo y no tengo nada me llevo mini no me llevo me llevo mini y un salvete no importa no importa no importa para gastarlo no importa no importa si no 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 tengo un salvete y dos mini lo malo hace mucho ruido te gusta? si te gusta? Tengo un coso azul móvil, si te tengo un papo Vamos a esperar Z, no vamos a ser pelados Hay un escudo para vos ¿Tenés metal Z? Hay una avión justa Si, tengo un poco de metal Vente para acá, porque si tienes metal... Uy, tengo un vidon acá, me tomo el vidon ¿Qué querés que te compres? Cómprame la saltadre ¿Te vieron? No, no me vieron No, ¿qué te esconde yo? ¿De qué está escondido? ¿Esto la espada la escuchan? No sé si la pueden ver, boludo Yo creo que no Si la solta, si, si la solta, si eh Ah, si la solta, si Si, si la solta ilumina el mapa ¿No podés soltar metal? ¿Puedes soltar metal? Toma ¿Una más? Me falta poquito, boludo ¿Qué necesitas? ¿La saltada la quiero comprar? Si nos vamos, boludo Para que no nos agarren ¿La vamos a ganar esta, boludo? ¿La vamos a ganar? Nos vino la espada regalada Cierra el punto, dale, vamos No llego, boludo Es 300 metal ¿Cuánto tenis? 254, bueno, vamos Bueno, salí, salí, salí ¿Rompiste? No, no rompí nada ¿Vos podés saltar, culia? Si, si, pero va a ser Si, si, pero va a ser ¿Dónde vamos? Por acá Ah, que mal no Que mal no poder poder Comprar la saltadera, boludo No, por acá no tiene que haber Por acá no tiene que haber nadie Si, lo he ido, peor Está bueno, porque uno le dispara Igual les va a saco Con más vida ¿Cuántos años es este? Uh, se está pegando acá, se está Esperemos, nos quedamos un montón Están acá, no, más esta Están en la casa esta, boludo Voy No, espera que se te va a mentir con los otros, Javi Si Para, para, que... Si, si Llévalo Esperemos y después me meten Si, porque queda uno solo O quedan dos No sé, si es que dos están allá arriba Deja lo que suban, deja lo que suban ¿Sabes lo que tienen que hacer? ¿Z? Y lo destruí O no, viene uno con esa grana, no, esperemos 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 hasta que viene Uh, no me meto los tiros Esperemos 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 Ese de ahí no se moría Está ahí arriba Dale Z Dale Z Viene otro No vete vete Z Son los que están arriba El que está arriba Vete vete tú vete No importa Uno está con poca vida Z Si quieres ve Uno está con poca vida No creo que se ha cubrado Obviamente cubrame Z Están abajo tuyo Sal vete 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 de ahí Arriba Si también el otro ponte Pero me va a ver que cosa Control y Z Me quiere matar a mi Te quito Te quito Va a tirar lanzagrana Z Vete 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 No vete Z Vete Z Vete Z No seas forceo Remátalo Lo que te quito Proje Vete 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 La vamos a campear Vete Me lleva ese lanzagranadas Vete 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 Voy a tomar dos minimis Me voy a tomar sobre los diabéticos a la mierda el escopeta bolos estaba con otro más bolos yo pensé que estaba solo ese era un campero creo que yo lo vi, creo que son de tu foto de abajo espera, queda uno suelto, queda uno suelto está acá, están ahí abajo los dos creo que me voy por la espada en esa construcción si, ahí abajo, abajo, queda abajo si bueno, ahora orientaste queda uno Z donde está ese? ese es el mío vamos para el lado del punto si, no nos quedó muy cerca por si viene el puto ese pero que va a pasar cuántos kills te agarré? cuántos kills te agarré? lo dejaba a mí tres, vos cinco no, tres, tres tengo tres salt también espere, espere que ve que no voy a estar en lo alto ah no, yo tengo cinco si, vos me quitas todas las kills no, si era ese último me maté vos cuando lo iba a pegarle espadazo yo tengo que construir Z vos si se murió ah, que cobarde boludo a bailar Z Bájala ahí Z Bájala ahí Z No, me regalo la victoria Jajaja por que todo esto? no puede llegar nada ¿yo me pongo en franco sabo y mami? no lo que pasa es que yo cuando le edito en blanco era la oportunidad cuando está en blanco tiene que darle, disparo y le saco entre los dos la gana, la espada mágica no, espere, yo sé que es la espada triste